Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con mucha información interesante y de último momento. Comenzamos con las últimas impresiones del partido Colombia vs Perú. Reinaldo, como es de costumbre, dijo algunas palabras al finalizar el partido. Bueno, esta mañana hacíamos la retroalimentación de esta convivencia de más de 45 días. Considero que la gran ganancia es haber conocido este grupo más internamente, de haber valorado sus condiciones futbolísticas y sus condiciones profesionales y humanas más cerca. Y de verdad que es muy gratificante encontrarse con un grupo tan noble, tan receptivo y de habernos soportado, porque como lo decía ayer, una Copa América inédita, una Copa América para la historia, una Copa América de altísimo nivel, con selecciones muy bien estructuradas como hoy las que nos correspondió. Haber soportado estos 45 días sin una sola situación negativa, creo que es una ganancia muy grande para lo que sigue. Cuadrado no se quedó atrás y dijo esto sobre Luis Díaz, ya que se convirtió en la nueva joya colombiana. No, creo que un balance positivo. No era fácil, digamos, para el profe tomar este gran reto en tan poco tiempo, desde los dos partidos tan difíciles de eliminatoria, venir a la Copa, aún sin conocer muy bien el grupo. Pero yo creo que tenemos una excelente familia, que está dispuesta siempre a dar lo mejor por el compañero, se pone a disposición del otro, del cuerpo técnico, y creo que eso hizo mucho más fácil todo. Y creo que son cosas muy positivas y debemos partir desde eso, porque debemos continuar, esto sigue. Nuestro gran objetivo es ir nuevamente a un mundial. Sabemos que es difícil, pero tenemos una gran selección. Y como no puede faltar, el MVP de la jornada también dijo sus palabras. Cuando demostraron la Copa América, Lucho Díaz está en todas las portadas de los diarios deportivos. Estas fueron sus declaraciones. Superé, superé. Sí, siempre he soñado con estos triunfos, con hacer las cosas bien en la selección, pero nunca me imaginé en conseguir todo lo que me está pasando. Así que le doy gracias a Dios por esta linda y gran oportunidad. Fueron unos días muy duros. Sabemos que estar todo ese tiempo encerrado no es fácil, pero creo que se vio un grupo muy unido. El profe supo mantener ese grupo unido, alegre. Y es una de las cosas que más nos caracteriza a nosotros. Así que rescatamos todo eso para lo que se viene, que es muy importante. Antes de continuar Cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. No olviden suscribirse y seguir nuestro nuevo canal, donde estaremos mostrando más del fútbol colombiano. Por último, gente, Falcao también dijo algunas palabras sobre Luis Díaz, ya que fue algo increíble lo que hizo en esta Copa. Estoy feliz por él. Tiene unas condiciones impresionantes. El ir al puerto en Europa le dio la capacidad de entender y analizar mejor el juego. Sabe bien qué debe hacer. Necesitamos encontrar el dúo Zapata Muriel. Es cuestión de tiempo en la selección. Seguramente seguirán haciendo goles y nos darán alegrías. Bueno Cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la nueva cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.